Entre porras de apoyo a la Secretaria de Desarrollo Social y Humano, Livia Denise García Muñoz Ledo, se realizó una gira de trabajo del gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, en Celaya. Livia Guerrera, Celaya está contigo. Se escuchó en varias ocasiones durante los tres eventos realizados el pasado lunes por parte del estado en Celaya. El primer acto en la agenda fue la firma de un convenio marco CEDESHU Municipios, en el que la mayoría de los 46 alcaldesas y alcaldes que hay en Guanajuato acudieron. El segundo y tercer evento se realizó en la colonia Galaxias del Parque. Ahí el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez, hizo la entrega del centro deportivo y de más de 200 calentadores solares. Un grupo de mujeres no dejaron de gritar porras a la secretaria. Incluso llevaban cartulinas con la frase, Livia eres una guerrera. En la gira hasta los encargados de los eventos como el titular de CODE, Marco Gajeola Romo y la secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Isabel Ortiz, halagaron la labor de su compañera de gabinete. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Avelina Guevara.